Con experiencia en Francia te trajeron, especialmente para este momento, para estos tres partidos, llegaste al país con esta y única finalidad de intentar pasar a la fase de grupo, que se va a jugar en mayo, no se dieron las cosas, ¿cómo lo vive Daniel Sáenz? Es difícil para mí, no, vine con la ilusión de apostar al equipo, con la ilusión de que el grupo era capaz de pasar a la próxima ronda, ¿no? Se peleó, se luchó, siempre hay que mejorar mucho, demasiado, hay que mejorar el que seguir trabajando, en base a las cosas que no salieron bien, pero nada, ahora tenemos que levantar la cabeza, que es muy importante, no se puede estar muy feliz cuando se gana, ni muy triste cuando se pierde, entonces, nada, a pensar en la Liga y quizás en la Conca Champions de 2019, que todo en la vida es posible. Este partido... ¿Cómo fue tu desgaste en el partido, ya que tuviste que enfrentar a esos amaiquín, esos trinitos bajos que son rápidos, que llegan mucho, que son imparables, y tuviste que caerle atrás a todos, ¿cómo te dedicaste en el juego? Un partido muy físico, estos equipos caribeños son así físicos, más los equipos haitianos y trinitarios, son físicos y muy buen nivel técnico además, entonces, ellos juegan así, sus juegas así, intentan desgastar la rival lo más posible, les chocan, van, vuelven a ir, les vuelven a chocar, y me preparé mentalmente, sabía que yo jugué a hacerlo así, que no iba a ser de otra forma, y nada, intenté hacer lo mejor para el grupo, aportar lo que más pude realmente, y nada, sabíamos que el partido iba a ser brocoso, iba a ser duro, y el resultado no salió, pero bueno. Daniel, tu postura en relación a ese peinar que fue fallado por Perucci, ¿tú tuviste algún tipo de decisión con relación a quién lo iba a patear? Pienso que nos faltó un poquitico de profesionalidad, perdón, en esa situación, nosotros tenemos en el equipo decidido quién es el que obra los penaltis, pero bueno, el muchacho tuvo confianza, es un compañero nuestro, y el grupo le dio la confianza, y desgraciadamente le erró, pero lo podría haber errado otro jugador que lo hubiese pateado, nada, son cosas que nos sirven para aprender, que nos sirven para dar de experiencia, que tenemos que estar claros a la hora de cada momento, porque los partidos de este nivel se ganan de detalle en detalle, y nada, ahora mucha fuerza para Perucci, mucha fuerza, mucho ánimo, que no pasa nada, quedan 25 fechas ahora en la liga, y confiamos muchísimo en él. Nosotros como cronistas de fútbol creemos, hemos estudiado cada uno de los fichajes hasta el momento, no ha comenzado la LDF, pero creemos que eres uno de los fichajes más importantes que ha llegado al fútbol dominicano, sobre todo por tu experiencia en Francia. La pregunta es, no tuviste en el primer partido, estás en el segundo y en el tercero. Prácticamente, estabas hoy al 100% de las capacidades de Daniel Sáenz. Lamentablemente, tuve problemas a la hora de mi salida en Cuba. El primer partido que juego, lo juego recién llegado, bajado del avión casi, llegué a las 3 de la tarde acá al país, jugué a las 8 de la noche, y esos son temas que físicamente te cuesta, cuando estás acercándose al menú 75, 80 te cuesta un poco, pero bueno, yo pienso que todo está en la mente, todo está en la mente, es real que el físico se te siente, te sale, pero yo tenía muchos deseos, tenía muchas ganas y estaba loco por entrar en la cancha, vino aquí a jugar, no vino aquí a descansar ni a prepararme, vino a jugar, vino a portar, desgraciadamente las cosas no salieron, pero no le hizo la culpa a eso ni mucho menos, eso es lo menos culpable, solo que tenemos que saber que tenemos que seguir trabajando mucho en lo que se viene. Daniel, ¿qué experiencia te lleva tú que has jugado en la liga francesa, en la liga cubana, en la selección cubana de nivel? ¿Qué experiencia te lleva estar con Kakáv Champions League en esa temporada con Atlántico y tu futuro en la liga? A ver, quiero aclarar algo, en Francia yo estuve un mes, en Francia yo no voy a jugar la segunda división con su totalidad, estuve un mes haciendo una prueba con el Ades Arcio, club de segunda división, entrené con el primer equipo, estuve un mes trabajando con ellos por temas ajenos a mí, no se dio la contratación, temas ajenos a mí, pero no, este torneo es un torneo muy similar a los que yo juego con la selección de Cuba. Cuba está acostumbrado a jugar con Trinidad Obao, Haití, Jamaica y son jugadores así, a nivel de selección son más experimentados, de hecho esas representan al país con la absoluta, pero sabía que iba a ser así, sabía que iba a ser así, si me hablas de quizás España, me hablas de Europa, sé que es diferente, pero el Caribe sé cómo juega y juega así, sé que era así y fue lo que intenté hacerle saber a los muchachos que los equipos caribeños empujan mucho, empujan mucho y usan mucho el físico para imponerse la rival físicamente, cuando te imponen físicamente te meten dentro los once y así lo hicieron Jamaica y lo hizo Trinidad con nosotros. Con Jamaica lo subimos darle vuelta, porque también sabemos darle vuelta, tenemos mucho corazón y tenemos mucha garra, pero con Trinidad nos faltó detalles, detalles que fue lo que decidió el partido realmente. ¿Qué te llevó a ti a fichar o venirte a la República Dominicana? Si vamos bien, sabemos que hay un crecimiento dentro del fútbol dominicano, del fútbol caribeño, ahora es que estamos comenzando a bailar con los grandes o en los grandes certamen, ¿qué te llevó a ti venir específicamente a la República Dominicana? Para mí jugar fútbol a cualquier nivel es una oportunidad, yo no le digo que no a ningún equipo, siempre y cuando esté de acuerdo al nivel legal y todo el tema, no estoy capacitado en este minuto para decirle que no a ningún equipo. Atlántico quiso contar con mi servicio, confío en mí y estoy dando espacio enfrente. Solo vine por el simple hecho de jugar en una liga foránea que siempre se aprende, fuera de Cuba siempre se aprende, y entonces quiero experimentar, quiero aprender, quiero aportar, entonces a eso vine, a crecer como atleta y a ayudar mucho al grupo y al equipo. La Liga Dominicana es real que está cogiendo muchísima fuerza, aún le falta mucho por crecer, es claro, pero en muy poco tiempo ha hecho mucho, ha hecho mucho y hay que reconocerlo. Y nada, estoy muy contento, realmente estoy feliz acá en Dominicana y nada, esperando la Liga como gran cosa, como gran campaña. ¿Cómo te vas a preparar para la Liga Dominicana de fútbol, una liga relativamente nueva para ti? ¿Y cuál será tu rol, especialmente como asesor, como hombre de experiencia dentro del conjunto? Nada, mira, en el fútbol hay que ser muy humilde, muy sencillo y a la hora de dar ciertas indicaciones es muy preciso. El fútbol no es para dar congresillos como se dice en Cuba, no es para sentarte a hablar tanto. El fútbol son palabras, detalles, qué es lo que te hace, en los momentos claves, resolver una situación de juego, resolver un partido, resolver un torneo. Y a eso vengo, a aportar, a aprender mucho, quiero seguir aprendiendo mucho, es una experiencia nueva para mí, es primera vez aquí en Dominicana. Y nada, estoy muy feliz realmente, con mucha ilusión, con muchas ganas de crecer y de aprender muchas cosas. Bueno, ya déjanos un saludo para toda la afición de Puerto Plata, a toda la hinchada de Atlántico, a toda la gente que esta noche seguramente se acueste triste, pero siempre el fútbol da revancha. Ya mañana hay que pasar la página, hay que ya enfocarse al campeonato. Y bueno, a defender el título, porque son los campeones. Un saludo para toda aquella hermosa familia de Puerto Plata que siempre está pendiente del Atlántico. Decirle al hermoso pueblo de Puerto Plata que confíen, que no dejen de confiar en este joven grupo, que como tú bien dices, la vida da revancha, tenemos que ahora enfocarnos en la liga y defender el título, el cual es del club. Y nada, que confíen, que vengan a apoyarnos, que levanten la cabeza el gol que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora y confíen mucho en este grupo, que no los vamos a defraudar realmente, estamos trabajando muy serio y lo que se viene, los vamos a sorprender. Yo se los digo de corazón y que sigan confiando y que sigan apoyando en este club, que es una de las hinchadas que más apoya en la liga. Y que eso no es lo mismo, que el grupo va a dar la cara siempre.